VIH más ha aumentado en los últimos años. Bien, mucha atención a los automovilistas. Una de las aplicaciones más usadas por los conductores tilenos, Waze, ahora avisará a los usuarios de aquellas zonas con más riesgo de accidente de tránsito. Veamos los detalles en la nota de Andrés Ramírez. Celular y auto no siempre son una mezcla tan mala. Jorge es de los que sabe darle un buen uso. Y luego le pone ir a la dirección. Vamos, ir a la derecha. Jorge es de Concepción y hasta hace un tiempo siempre se perdía en Santiago. Pero ahora tiene todas las aplicaciones posibles para no dar vueltas de sobra. Y además, ahora hasta la avisan de las zonas más peligrosas para conducir. Atención, zona de alta accidentabilidad. Por todo Santiago detectaron las calles donde más accidentes hay en los horarios punta de la mañana y la tarde. La aplicación le avisará cuando esté cerca de esa zona. Eso sí, la alerta no puede ser en cualquier momento. Y estamos alertándoles solamente cuando están detenidos previo al cruce este de mayor accidentabilidad. Waze, y en eso coincidimos, jamás tiene la política de no desplegar mensajes cuando la gente está en movimiento. Uri llegó este lunes a Chile. Él es uno de los cofundadores de Waze, precisamente una de las aplicaciones que más usan en Chile los automovilistas. Ante los que critican que éstas pueden distraer al conductor, él las defiende como nadie. La realidad es que se invoca la aplicación solo al comienzo del viaje, y luego lo que hace ésta es ayudarte, porque sabes cuánto te vas a demorar, que es lo que hay más adelante en el camino, y eso hace que te pongas menos nervioso. En general, las aplicaciones entregan mensajes de voz para que así el conductor no mire la pantalla, y cuando sea necesario hacerlo, sí o sí tiene que ser con el auto detenido, de lo contrario, será solo un grave problema.